No es fácil tener los pies en la tierra, pero lo importante es la dirección hacia donde caminan. Con paso firme o relajado, a lo largo de la vida recorren tres veces la vuelta a la tierra. Soportan el peso y la presión de nuestro cuerpo y sin ellos no avanzamos hacia el futuro. Sin pies no podríamos andar ni sostener el equilibrio, pero ¿realmente cuidamos nuestros pies? Según la Asociación Médica de Pediatría de los Estados Unidos, tres de cada cuatro personas tendrán problemas de pie en algún momento de sus vidas. Tacones de vértigo, calzado puntiagudo, exceso de actividad, todo ello puede comportar efectos negativos para los pies. Tapados o descubiertos, los pies pueden ser planos, grandes, pequeños o laxos. Hay muchos, sí, pero no podemos descuidarlos. Las redes inferiores dicen muchas cosas de nosotros. En verano, cuando los mostramos más abiertamente, dejamos a la vista las patologías que nos ha ocultado el calzado. ¡No, no, 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 ¡Gracias!